¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. El nuevo motor gráfico de CSGO Source 2 llegará en dos meses al juego. Esa es la noticia que está azotando por todos lados, ya que la gente no se lo esperaba y parece ser que el nuevo motor, como digo, está más cerca que nunca. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver de dónde sale todo esto. ¡Let's go! Y vamos a comenzar con el vídeo porque esto es una excelente noticia que ojalá se haga realidad. Source 2 en dos meses. ¿De dónde sale todo esto, Black? Porque seguro que habéis visto noticias por todos lados y no sabéis de dónde viene. ¡Vamos al lío! Lo primero que tenéis que saber es que el nuevo Half-Life ha salido ya a la venta y en los archivos del juego se podían ver cosas de CSU como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Por lo tanto, aquí veis que pone CSGO Versión 2. ¿Eso qué quiere decir, chicos y chicas? Source 2. Evidentemente, ya hay cosas dentro del Counter-Strike actual de Source 2. Por ejemplo, Panorama pertenece al nuevo motor gráfico, Source 2. Pero, como digo, aún no ha salido en su totalidad. Vamos a seguir viendo cositas. Y es que, además, en el Half-Life también han investigado. Hay comandos que se utilizan y se exportarán a Source 2 como los que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Por lo tanto, chicos y chicas, Source 2 va a venir dentro de poco. Es que lo estáis viendo. O sea, lo estáis viendo vosotros mismos que hay comandos del juego que van a exportarse, que también está Source 2 implementado. Pero esto no es todo y aquí viene lo gordo. Lo primero que vais a ver es Tyler McBiker, espero haberlo dicho bien, quien es el creador de las noticias de Valve, ¿vale? En este caso, una persona le va a preguntar, bueno, lo traduciré, pero una pregunta le piensa cuándo va a salir Source 2 en CSGO. Y esto es lo que responde. CSGO Source 2 deberá ser lanzado en los próximos dos meses. Como habéis visto, lo dice muy, muy seguro. Él piensa que en dos meses va a salir ya Source 2 dentro del juego. Por lo tanto, esperemos que sea una realidad. Pero esto no es todo. Porque sé que muchos de vosotros me vais a decir, Black, bueno, está bien lo de que esté los comandos, que lo diga este tío, pero es que además una persona que ya habéis visto mucho por el canal y que confiáis, Norse, que es un erudito de Counter-Strike, y dice lo siguiente, lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Sobre Source 2, que sale en CSGO en dos meses. Esto es lo que piensa. A mí me parece que es verdad, porque lo he oído de fuentes bastante fiables, pero con Valve no puedes estar 100% confiante. En plan, que es muy difícil confiar en ello, vamos. Así que, por lo tanto, él piensa que a lo mejor lo deberíamos multiplicar por dos, en lugar de dos meses, cuatro meses. De todas maneras, no estoy seguro, todavía sí que voy a preguntar personalmente. Preguntó y dijo, bueno, ya he preguntado. Source 2 está en camino en CSGO, pero esto es algo que no nos choca, ya que lo sabíamos desde hace tiempo. Un desarrollador habló de ello por Twitter en 2017, que, de hecho, os subí el vídeo. Source 2 en CSGO es una prioridad para Valve ahora mismo, y lo de dos meses es una apuesta. Él piensa que será en 2020. Y le preguntan cosillas, que pienso yo que también tenéis que saber. Lo primero que le preguntan es sobre qué le pasará a la gente que juega 30 FPS. Cuando se salieron las filtraciones, todo el mundo decía lo mismo. Source 2 es una mejora del motor gráfico actual, no es un motor gráfico distinto. ¿Esto qué quiere decir? Que Source 2, o sea, Source, el motor actual, es una putísima santa mierda. ¿Por qué? Porque es muy antiguo y no va tan fino como debería. Por lo tanto, Source 2, en lugar de pediros más requerimientos, no os pedirá tanto. Es que Counter Strike, vosotros lo veis, y es un juego que no debería pedir una putísima santa mierda y ordenadores que valen 3.000 euros, no pueden tirarlo a más de 300 FPS estables. Es que es una auténtica locura. Por lo tanto, creedme, las personas que tenéis un ordenador bastante antiguo, os irá mejor. Bueno, lo siguiente que le preguntan es Source 2, ¿qué significa en CSGO? ¿Lo puedes explicar un poquito más? Básicamente dice que ya está parte del Source 2 dentro como panorama, que es lo que os había dicho. Y como él dice, y como os acabo de explicar, no es un motor distinto, simplemente es una versión actualizada. Así que, esto básicamente serían todas... Bueno, y la última, que esto no me acordaba. Dicen que por culpa de coronavirus, si esto no se podría retrasar, si tenían pensado lanzarlo en dos meses, ¿qué podría pasar? Pero él dice que están trabajando por teletrabajo, cada uno en su casita, y ya está. Ya ha salido Half Life, que era un proyecto en el que estaban totalmente centrados, y ahora se pueden ir a dedicar a otros juegos. CSGO. ¿Cuál es mi opinión ahora mismo? Evidentemente se van a centrar en CSGO. ¿Por qué motivo? Primero, es porque ahora mismo están registrando la mayor tasa de jugadores de toda su puta historia. Es una auténtica locura que cada día más de un millón de personas de promedio estén jugando al juego. Cuando hace dos años, eran menos de la mitad, era una auténtica locura esto. Lo segundo, Valorant está cerca, el nuevo shooter de Riot, el shooter que, bueno, los de Counter Strike, no apuestan mucho por él, pero que pienso que se va a llevar gran parte de la comunidad de otros shooters. Por lo tanto, primera vez que Counter Strike va a tener un competidor real, un Tactical Shooter, estaba Rainbow Six, pero no le ha puesto las cosas muy difíciles. Valorant lo puede hacer, y por lo tanto, puede que sí sea un buen momento para sacar Source 2. Y el otro motivo es que justo el timeline correspondía cuando iba a acabar el primer Major, que es, o sea, si contamos dos meses adelante, es que justo se acaba el Major. Pero, como sabéis, el Major ha sido cancelado. Bueno, lo han pospuesto, básicamente, en lugar de dos Major van a haber uno que va a ser en noviembre. Así que en mayo no hay nada. Y si no hay nada, es que es el mejor momento para lanzarlo, porque no hay competiciones, no vas a molestar a los Pro Players, se van a poder adaptar al juego. Es el momento idóneo que Source 2 salga en dos meses. Así que, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado. Esta es toda la información que está circulando. Espero que os haya sido útil. Si es así, reventa el botón de like, decídmelo en los comentarios qué es lo que opináis, y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!